Después de ocho meses de que en Granada se iniciara la vacunación contra el COVID-19, la población venezolana residente en el municipio pudo finalmente acceder a este biológico el 12 de noviembre, jornada en la que 101 venezolanos se vacunaron. El día de hoy iniciamos con las jornadas de vacunación de toda la población venezolana residente en el municipio de Granada. En el municipio contamos con aproximadamente 400 venezolanos. La idea es llegar al 100% de toda esa población y también de toda la población que nos acompaña. A nosotros nos asignaron 865 dosis para vacunar a la población extranjera y lo que llegue del biológico Janssen, que es dosis única, o sea que con una sola dosis ya quedan protegidos. La vacunación es sin barrera, o sea, no le estamos colocando ningún tipo de barrera. Lo importante es que traigan el documento porque lógicamente esa vacuna tiene que ir registrada en el sistema, en el PAIW2, entonces es sin barrera. Todo el que llegue lo atendemos. La vacunación es extensiva para toda la población migrante. Sin embargo, en Granada solo hay presencia de venezolanos que han manifestado su agradecimiento al gobierno colombiano por permitirles el acceso al biológico. Bueno, después de esperar tanto tiempo, para mí y para todos nosotros mundialmente y sobre todo nosotros los venezolanos que estamos aquí, muy importante, muy importante porque en eso nos estamos evitando muchas enfermedades, muchas contaminaciones, sobre todo a los niños, nosotros ya de esta edad. Le damos gracias al gobierno colombiano que nos asistió a nosotros los venezolanos y pudimos ser vacunados con la vacuna que hace poco nos acabo de colocar. Lo importante es que nos vacunamos porque están llenos los hospitales de las personas que no han querido recibir la vacuna cuando es una vacuna segura, que ha pasado por todos los niveles de seguridad, entonces no hay por qué temerle a la vacuna, hay que acudir a vacunarnos porque la vacunación ha existido toda la vida, no es de ahora, entonces la invitación es a que nos protejamos todos. A partir de la fecha, cualquier persona se puede acercar al Hospital Padre Clemente Giraldo a recibir la dosis contra el COVID-19 y de esta manera lograr la inmunidad de rebaño.